Si te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar Es más fácil así, me quitas el aliento pero luego te vas Y ahora estás rondando por aquí Quieres perder a por una condena Pero pírate, toda cadena se puede romper Mi nombre he intentado escapar, si pudiera olvidar lo que dije de más Que quería del hombre y aquella mujer que le hizo creer en la deuda que no termina jamás Quieres perder el amor una condena Pero pírate, toda cadena se puede romper Déjate de cuentos ya de hombre y mujer que nadie puede creer pues siempre acaba mal Nada de lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar Quieres perder el amor una condena Pero pírate, toda cadena se puede romper ¡Algace! Y arriba Y esta tarde caerá la tormenta de besos y la noche será la melodía extraña que sirva por la caña de mis huesos. Como tú quieres hacer del amor una condena pero miras que toda cadena se puede romper. Tú quieres hacer del amor una condena pero miras que toda cadena se puede romper. Muchas gracias.